Una de las cosas que más le preocupa a los uruguayos es por qué las cosas salen caras, a cuánto va a estar el dólar, cómo pueden usar su dinero de manera eficiente. Varias de esas preguntas están respondidas en mi libro La economía al alcance de todos y ahora lo tenés disponible en edición de bolsillo en todas las librerías.